Científicos, académicos, emprendedores, pero también curiosos del conocimiento, tuvieron un espacio en la inauguración del IV Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se llevó a cabo hoy en el Expo Center Grantical Futura Hotel. Al acto, asistieron autoridades del Consejo Nacional y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, quienes fueron los encargados de cortar la cinta para el inicio de esta actividad. El objetivo de este Congreso es construir una sociedad llena de conocimiento con capacidad productiva, sostenible y competitiva, tanto en el orden nacional como regional e internacional. Para enfrentar este desafío y adaptarnos a estos cambios, debemos reorientar nuestras políticas económicas hacia la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico, y en la constitución de sistemas nacionales de innovación como elementos fundamentales para el desarrollo. Adicionalmente, el país necesita que su estado se modernice de la mano de las tecnologías de información y la comunicación. La actividad contó con stands de distintas entidades dedicadas a promover la ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, el visitante pudo asistir a conferencias, videoconferencias, conversatorios, premiaciones y simposios, entre otras actividades. Además, se promovió la formación del capital humano en investigación científica y tecnológica. El objetivo principal del Congreso fue divulgar los avances, beneficios y tendencias de la ciencia en Guatemala. Reportó para DCATV, Gustavo García.